a la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa. La información la tiene Rubén Labastida. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues el día de hoy comenzamos nuestro reporte comentándote que permanecen tres personas hospitalizadas en Cruz Roja Mexicana de Polanco por el derrumbe en la construcción de la cual se ha comentado esta semana aquí en el punto crítico respecto a las personas lesionadas que fueron trasladadas al hospital de Polanco el pasado diez de abril tras el derrumbe de una obra en Avenida Toluca y segunda cerrada de Oliver de Los Padres. La Cruz Roja Mexicana informó que las personas que han sido dadas de alta son Lorenzo Morán de cincuenta y un años, Marco Antonio Ruiz Gutiérrez de veintitrés años, Hilario Guerrero de cuarenta y ocho años, mientras que siguen cuatro personas más hospitalizadas, Hugo Hernández de treinta y nueve años, Daniel Álvarez Reyes de veinticuatro años, y Mario Gutiérrez Gutiérrez de diecinueve años. Así es que bueno, pues de estas personas que sobrevivieron, afortunadamente, tres ya fueron dadas de alta, tres permanecen todavía en el hospital de Polanco de la Cruz Roja. Y mientras tanto, el doctor Miguel Ángel Mancera regalando a diestra y siniestra en la Ciudad de México, ¿no? Sí, el día de hoy estuvo exactamente en la delegación de Luciano Carranza entregando las tarjetas, tarjetas de educación garantizada. Así son llamadas para los, se supone, se supone que para los jóvenes o para los estudiantes que tienen la que tienen pendiente educación media superior y superior para que continúen con sus estudios. ¿Cuáles son los requisitos que están pidiendo para poder otorgar estos apoyos? Bueno, lo que están solicitando precisamente son que tengas esta necesidad, sobre todo, que tengas la necesidad. No piden ni calificaciones ni que tengan buen desempeño, simplemente con que haya necesidad, con eso levantan la mano y les dan su dinerito. Pues como siempre tienes que acercarte a la Secretaría de Desarrollo Social. Y entregar la credencial, ¿no? Del IFE, yo me imagino. Pues como todavía son estudiantes, no, no pueden entregar esta credencial. Pero los papás o los familiares. Pues sí, necesariamente siempre se necesita un tutor, un padre que se acerque para informarse acerca de este programa, que repito, se llama Educación Garantizada. Y la pueden encontrar precisamente en las páginas del gobierno de la Ciudad de México. Esto, por un lado, y por el otro lado, pues hoy les dieron madruguete a los comerciantes, aquí en el Auditorio Nacional, todos los puestos que tenían ahí de papas, de churros, de todo. Le dieron su santo susto, ¿no? Fíjate que sí, porque en la zona donde está el Auditorio Nacional sobre Reforma. La delegación Miguel Hidalgo. Puedes ver que ahí están todos los puestos de playeras, de camisetas, de tazas. Fritangas, de todo ahí. Todo, 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 para cuando, sobre todo cuando hay conciertos, pues ahora sí que se ponen ahí del, del, de la persona, del artista que esté. Y de manera permanente, ¿eh? De manera permanente, pero bueno, pues ahora retiraron 900 puestos allá. ¿Esto quién lo hizo, la delegación o el gobierno de la Ciudad de México? El gobierno de la Ciudad de México, a través de un operativo. O sea, que ya limpiaron la, la zona. Pues habría que darse la vuelta, ya tenemos las imágenes de que ya quedó limpiecito el Auditorio Nacional hasta el momento, y afuera del metro del Auditorio Nacional, ya habíamos notado que en dirección hacia Lomas, o hacia Palmas, ya de ese lado ya habían quitado, pusieron, ya se supone que van a renovar, ya habían quitado puestos de fritangas y de, y de comercios informales, y ahora del lado derecho, pues les dieron madruguete, desde temprano, eso de las nueve de la mañana fue el operativo. Bueno, es un punto a favor, porque de esta manera lo que se pretende hacer es acabar con la corrupción, sobre todo, de los inspectores delegacionales que pasan a cobrar su cuota, y esto obviamente no entra a las arcas del gobierno de la Ciudad de México. El retirar a los comerciantes es obligarlos a ordenarse por un lado, y por el otro, darle certeza y seguridad a los consumidores. Muchísimas gracias Rubén Labastida. Aquí estamos a la orden, y por supuesto que en un rato más vamos a estar comentando promociones. De la Ciudad de México nos vamos.